A mí me parece que hay un nuevo realineamiento político en la Argentina, donde se empieza a dar una coalición de centro-derecha, que en este caso conduce el jefe de la ciudad de Buenos Aires, y habrá ahí sectores más conservadores del radicalismo, que para mí son minoritarios, y hay por otro lado una alianza de centro-izquierda, que en realidad tiene como su principal fuerza el Frente para la Victoria, donde la columna vertebral es el peronismo, pero que va a tener adhesiones de muchísimos sectores que pertenecieron tradicionalmente a un radicalismo diferente, a un radicalismo que estuvo vinculado al ascenso de los sectores sociales medios, a la vida económica, cultural, a sectores del socialismo. Yo estoy convencido que, inclusive en la próxima primaria, abierta, simultánea y obligatoria el Frente para la Victoria, donde nosotros seguramente vamos a competir con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, muchos de esos sectores nos van a acompañar a nosotros. ¿Cómo viene su pelea cuerpo a cuerpo con Scioli? Bien, nosotros estamos convencidos, primero, creo que tenemos que ser lo suficientemente sinceros con los que nos escuchan, con los que nos ven, para contarles cuáles son nuestras ideas, y finalmente también cuáles son nuestras diferencias. Yo soy un hombre que vengo de la política, que soy un militante, que abracé la política en el año 1983, que tengo un reconocimiento tardío, soy un militante del peronismo de esa época, pero tengo un reconocimiento tardío sobre lo que fue la figura de un hombre como Alfonsín, porque Alfonsín era un adelantado en aquel momento, era un hombre que pretendía ser independiente, y defendiendo los intereses del conjunto de los argentinos. Una Argentina muy condicionada, salíamos de un proceso militar nefasto, el Estado estaba ya en un proceso de desguace, la economía había sido endeudada desde 1976 hasta el 83, ya los medios empezaban a tener injerencia, bueno, a Alfonsín no le dejaron ni siquiera terminar el mandato, cuando Alfonsín en realidad, su principal compromiso era garantizar el proceso democrático, el inicio de un proceso democrático, que llevara a estabilidad a la Argentina, que de hecho se ha logrado. Y encontró la resistencia de estos grupos, como así también la resistencia de un peronismo demasiado conservador, demasiado enviciado en el mantenimiento de un status quo que había sido tan perverso para la Argentina. Así que yo creo firmemente en la independencia de la política. Creo que eso es un valor, un legado que deja Cristina Fernández de Kirchner como ningún otro presidente, y que es lo que explica parte de las tensiones. Entonces digo, la primera gran diferencia que nosotros tenemos con aquellos candidatos que impulsa el establishment, que defienden los medios, que protegen los medios, es esa. Y esa diferencia la tenemos con Scioli, con Macri y con más. Y después la gestión, yo creo en la gestión. Y para gestionar muchas veces no se puede tener un millón de amigos. Cuando uno decide implementar la suba y los empresarios del transporte se enojan. Cuando uno decide llevar adelante un proceso para que los argentinos podamos tener acceso a un documento, se enojan las empresas como Simen, que tenían un contrato millonario con el Estado, por 1.200 millones de dólares, 1.260 millones de dólares. Nosotros pudimos hacer lo mismo y mejor por 18.600.000 dólares. Cuando uno decide que un argentino puede hacerse un pasaporte sin tener que pasar por la ventanilla de un policía, y la corporación policial se enoja. Cuando uno decide poner trenes de larga distancia, ahí la corporación de los transportistas de larga distancia, algunos dirigentes sindicales, que más que dirigentes sindicales son dirigentes empresariales, se enojan. De eso se trata el gobernal argentino. La última, Ministro. En esta reconfiguración que usted ve, desde un polo de centro derecha a un polo de centro izquierda, ¿a dónde ubica el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota? Habría que preguntárselo a de la Sota, una buena pregunta. A mí me parece que de la Sota ha tenido actitudes realmente incomprensibles, digamos. Uno puede tener diferencias con este gobierno. Inclusive yo sé decir que se puede ser kirchnerista sin ser peronista. Uno puede sentirse kirchnerista sin abrevar a las ideas del peronismo porque viene del campo social, porque participa en una organización social o porque viene de otro partido. Ahora, es muy difícil sentirse peronista sin ser kirchnerista, porque este es un gobierno absolutamente peronista, el gobierno más peronista de los últimos 50 años. A mí me parece que el gobernador ha priorizado más diferencias que tienen que ver con su destino político que con el destino de la provincia que representa, a mí me parece. Porque yo digo, más allá de los puntos de vista diferentes que podemos tener con los cordobeses, este proceso virtuoso iniciado en el año 2003, se ha dado en todas las provincias y seguramente está dado en una provincia como la de Córdoba, una provincia que es industrial, que es agropecuaria, que es turística, donde ha tenido un incremento del turismo enorme, donde la industria automotriz vende más autos que los que vendía, 10 veces más de lo que vendía hace 10 años atrás y patenta 8 veces más que lo que patentaba en el mercado interno hace 10 años atrás. Es una provincia eminentemente industrial, si hay un atributo de este gobierno, la defensa de la industria nacional con todas las dificultades que eso implica. En un país donde había tenido un abandono claro y preciso de una política industrial a partir de ese famoso uno a uno que tanto daño le hizo a la competitividad de nuestras industrias. En la defensa de la industria nacional hemos tenido que enfrentarnos con sectores que se dedican a la importación, hemos tenido que sostener el dólar, cueste lo que cueste. Entonces digo, hemos defendido el trabajo como nuestro mayor mérito en materia de política social y creo que esas políticas han sido beneficiosas para la provincia de Córdoba. Por eso finalmente, a dónde finalmente adhiera el gobernador, bueno, será una decisión de él. Yo, digamos, pretendo que Córdoba tenga un exponente claro de la defensa de este modelo de desarrollo que está llevando adelante la Presidenta de la Nación y que nuestro desafío es que continúe, por supuesto, corrigiendo errores y aceptando que vamos a tener una agenda mucho más importante que la que hemos tenido en los últimos años. ¿Y a quién ve cómo es exponente? Y es complicado en Córdoba, creo que todavía no está claro, no está claro quién va a ser el candidato que exprese claramente cuáles son las ideas de este Frente para la Victoria, que tiene que ser suficientemente generoso para abrazar a otros sectores, del radicalismo, del socialismo, de fuerzas sociales, que en realidad yo creo que son progresistas. Córdoba para mí es una provincia que está llamada a cumplir un rol muy importante en los próximos años de la Argentina. ¿No es a Castelo ese exponente? Puede ser a Castelo, puede ser a Castelo. Pero es importante que haya claridad en el pensamiento, en la expresión, que no haya especulaciones de tipo electoral. Seguramente en el correr de los próximos días va a quedar más claro, a medida que vayamos escuchando a los diferentes dirigentes, quiénes son los que están dispuestos a sostener las ideas del gobierno sin oportunismo, sin decir lo que la gente quiere escuchar muchas veces, porque después hay que gobernar. ¿Puede ser esqueleto? Yo no descarto a nadie, o finalmente es una decisión que tendrá que tomar el peronismo de Córdoba y las fuerzas sociales que integran el Frente para la Victoria. Pero me parece que también tiene que ver con cuál es la historia que han tenido hasta ahora en relación al gobierno nacional.